Cosas que no hay que hacer cuando estás en casa de la chica que te gusta, por ejemplo. Pues, cosa número uno. Si tiene hermano, no le des un puñetazo al hermano. Creo que he estado aquí, ¿eh? No, aquí está. Aquí está, aquí está. Harmony, solo, mira, solo quiero decirte una cosa. Me gustaría pedirte perdón por entrar. Sé que no me conoces de nada. He entrado aquí a tu casa y he pegado sin querer un puñetazo a tu hermano. Pero ha sido sin querer. ¿Vale? Se ha tropezado y ha caído, su cara ha caído sobre mi puño. No hace falta que te levantes, ¿eh? O sea, solo con que me digas que sí. Con que me digas que sí, me vale. Tengo que darle un beso, es verdad, ¿eh? Creo que, bueno, encantado, ¿eh? Nada, te doy un abracito así. ¡Mucho tiempo sin verte! A ver, nos acabamos de conocer. Es bastante tiempo.